Hola, yo soy Paola de Ideas Keto y como ya saben hace muchísimo que no subo vídeo a mi canal y he querido empezar de nuevo a compartirles recetas como ya saben son aptas para el estilo de vida keto, cetogénicas, bajas en carbohidratos y para hoy tenemos estas deliciosas empanadas, les cuento que no tienen ni harina de almendra ni de coco con ingredientes al alcance de todos, muchos de ustedes me escriben diciéndome que ese tipo de harinas que usamos en keto son difíciles de conseguir o son muy caras, entonces hoy les traigo esta receta, espero que les guste y muchísimas gracias de antemano por ver este vídeo. Empezamos y vamos a utilizar 150 gramos de atún, medio pimiento verde picadito, puedes usar rojo también, a mi en este caso me gusta usar el verde, vamos a usar también cebolla, en este caso usé como dos cucharaditas, pero también puedes utilizar la cebolla al natural que creo que está mucho mejor, en este caso la hice así, vamos a usar tomate triturado y asegúrate de que sea triturado porque el tomate frito contiene azúcares, entonces si utilizas el triturado te aseguras que no tenga azúcar, vamos a usar dos huevos cocidos picaditos pequeños y para la parte de afuera que es la cobertura la vamos a hacer con queso mozzarella sin ningún tipo de harina como te dije antes y en este caso vamos a usar 200 gramos que es esta bolsita, me salieron 4 empanadas, es decir que gastamos 50 gramos en cada empanadita, empezamos haciendo el relleno y para ello vamos a sofreír el pimiento en un poquito de aceite de oliva, en mi caso cuando esté así pochadito añadimos la cebolla la cebolla en polvo tarda muy poco, la dejé como medio minuto, pero si es cebolla al natural tardará más en pochar, añadimos el tomate y en ese caso allí ya tendríamos listo el guisito para nuestras empanadas, añadimos el atún, el huevito picado, mezclamos y listo, así de sencillo tendríamos listo el relleno, como te digo puedes hacerlo de atún o de pollo o de carne, sería el mismo procedimiento, a excepción de que el pollo lo haríamos desmechado o encuadraditos, ahí ya depende como tú prefieras, para hacer nuestras empanaditas como puedes ver hemos puesto en una sartén a fuego fuerte, en este caso mi estufa tiene el fuego máximo es 9 pues puse el 8, ponemos ahí a dorar nuestro queso mozzarella y cuando esté bien fundido que en la parte que toca la sartén está bien doradito, nos aseguramos, lo miramos un poquito, lo levantamos y allí en ese momento ponemos el relleno de la mitad hacia abajo, luego con ayuda de la espátula lo volteamos y juntamos las dos partes, ten en cuenta que la parte dentro del queso no está dorado sino fundido, entonces de esa manera se van a pegar las dos partes y se van a quedar totalmente formaditas y pegadas nuestras empanadas, aquí te muestro como voy haciendo las otras, aquí como puedes ver te lo muestro rápido pero tiene su tiempo entre que el queso se funde y se queda doradito, utiliza, es importante que tengas una sartén antiadherente para que no se te vaya a pegar el queso porque si no, no podrías darle forma a las empanadas, con el borde es importante que lo vayas como recogiendo un poco con la espátula para que tengan una bonita forma. Esta receta la he intentado hacer con otro tipo de quesos y con el queso mozzarella es con el único queso que me ha dado la forma deseada porque no todos los quesos son iguales, hay quesos que tienen mucha grasa y se te derrite por completo, no se te queda la forma, se te sale el relleno, entonces para que te queden bien y que la receta sea un éxito, te recomiendo que lo hagas siempre con el queso mozzarella. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripción del vídeo, junto con todos los enlaces de los productos y accesorios que utilizo para mis recetas. Bueno y te cuento que con estas cantidades me sobró un poquito de relleno, que si quisieras hacer otra te daría para hacer otra empanada. Las puse aquí en un papel absorbente para que absorba un poquito la grasita del queso y así de sencillo tendríamos listas nuestras empanadas saludables, sin harinas y muy facilitas de hacer. Muchísimas gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte y compartir.